bueno niños y niñas hoy vamos a hacer la review de una película de anime la primera película de anime que nunca quise ver él me arrastró a verla y no ha estado tan mal le gusta el niño no quiere admitir que le ha gustado la primera película de anime que traemos acá bueno dragon ball super super giro a ver la saga se llama dragon ball super y el subtítulo super giro voy a ser dragon ball super giro no podía haber juntado así pero oye a ver la primera película de dragon ball que es completamente en 3d en las tres anteriores habían combinado lo que es la animación 2d con la animación 3d en algunas escenas pero ésta ha sido completamente 3d y no ha estado tan mal tengo que decir que a dragon ball hasta ahora nunca le había sentado muy bien el 3d y creo que esto lo pino yo y lo tengamos la gran mayoría de los fans pero no ha estado tan mal sigo diciendo que la animación en 2d es mejor por lo menos la de la película de broly que tenga una fluidez impresionante es mejor vale pero bueno voy a dejar que empieces tú comentando como siempre primero momento disculpadme moviendo un caracol de sitio que por cierto tenemos que comentar que nos ha pasado en el cine algo muy bien muy como llamarlo extraño perturbador un book técnico sí 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 vamos que a mitad de película la pantalla ha hecho flush y se se ha congelado y durante unos cuantos segundos medio minuto más o menos pero bueno todo el mundo flipando a ver qué cojones es esto vale pues nada va a ser un momento cuando le estás suplicando que dices sí 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 va a ser 30 segundos pero bueno empieza empieza a ver yo vale no me gusta algo bueno no me gusta salga hay cosas que sí como el dragón pero no puede decir que te gustará algún bol cuando realmente esta es la única película que has visto entera porque hace años vimos una cual 2015 la batalla de los dioses la primera canon y la vi y no me gustó nada para mí es que no le prestas tengan atención no si no presenta atención es porque no me estaba gustando nada tampoco vamos a ser tampoco voy a esforzarme digamos en una película que no me está gustando nada el fin hay cosas puedo contar cosas concretas no las haremos un conjunto ni lo que esta película aporta la saga porque la saga no la conozco tengo una idea de quién es quién los personajes tengo una idea de la saga por dónde va pero no conozco la saga puedo comentar cosas como el dragón centro que ha salido con las bolas del dragón ahí en una escena apoteósica y sí que le ha metido una animación de la hostia te voy a decirlo sí ha estado bien eso no pensaba que fuese a salir no puedo comentar el culo de bulma que lo han enfocado mejor que en ninguna película y te da ahí en primer plano eso sí que es un culo la carga con las esferas del dragón literalmente por querer aumentarse el culo sí 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 es una historia más tipo superhéroe ya lo lleva el título y ya dice el el gordo de ese científico que los hizo con la idea que fuesen como superhéroes eso está bien y me gusta que eso que esta era la película está me ha gustado porque esta era la película que yo tenía que ver de dragon ball a qué te refieres porque es una película sencilla no es una gran historia que cambie tal es una historia es una película separada no no aporta es independiente de la historia principal o sea es una película que se basa en personajes más secundarios no gohan piccolo los androides y demás son personajes secundarios o sea los principales están en el planeta debils ahí entregando y en fin es una película sencilla secundaria que hace un resumen de los personajes o los procesos anteriores para que me pueda hacer por ello por ejemplo no he visto las otras una idea de quién es quién y qué está pasando así que por cierto resumen muy bien lo que pasa en la primera serie con el tema de la patrulla roja y también lo que pasa en la segunda dragon ball z con los androides y célula no y un tono más tipo así películas de superhéroes de anime y en 3d pero tipo películas superhéroes no tipo películas de dragon ball anime como tal ya lo llevan el título entonces esta era la película que yo tenía que ver dragon ball esta era la mejor opción de dragon ball para gustarme y dentro de cada vez lo ha conseguido bien 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 a ver a ver yo tengo que decir que la película es muy buena me convence más que las dos primeras canónicas que son la batalla de los dioses y la resurrección de freezer considero que es mucho mejor que esas dos pero es claramente inferior a la de broly o sea la de broly era mil veces más épica la animación sería mucho más fluida no era 2d combinando 3d pero es que esa te emocionabas en el cine de las estrenas tan épicas que tenía y también es claro el villano que era broly pues yo siento decirlo pero es que broly le pega mil vueltas al al célula este mal hecho que han hecho aquí sabes porque literal ese broly que sale de la película mete una hostia y lo revienta de una todos los personajes todos los villanos de dragon ball acaba redimiendose no porque de hecho el villano principal el villano principal sigue siendo lo veo un patrón el villano principal sigue siendo lo o una de dos o tres o se redimen o no se redimien y siguen vivos como es el caso de freezer que es el villano principal o directamente los pulverizan en su saga ya no ya no se vuelve a saber nada de yo veo que esto lleva un patrón tipo dinosaur king que parece el villano principal se redime luego llega otro que también se redime luego llega otro piccolo era el villano de de la primera serie y se redimió vegeta vegeta fue el primer villano de la de la primera de la segunda serie y hay un patrón que parece habitual en los animes porque por lo menos estos dos en fin también podemos hablar en la música es muy buena la música es muy buena considero que es inferior a la de la euro a la de broly o sea bastante inferior es muy buena es más así estilo película estadounidense pero considero que es inferior a no hay no hay coros típicos japoneses de una canción en japonés que algo así que veo que suelen tener los animes lo poco que conozco eso pasó en la segunda si la de la resurrección de crisis tuvo eso no lo ha tenido desde ahora sí sí es que está la han hecho más para un público así como más occidental es por eso sabes más que nada porque la mayoría del público es de fuera de japón de que tenga más éxito es que fuera de japón hay mucha más gente que dentro lógica en latinoamérica seguro porque allí son unos frikis de dragón bola bola de dragón lo llaman no bola de dragón en españa y luego esta bola de drag en valenciano y catalán eso mismo qué más se puede decir esa es la primera vez que se enfrentan como vegeta no no sé yo te he dicho que era el villano de la segunda serie ahí se enfrentaban literalmente a muerte ¿lo ha vencido o se deja vencer? parece que se deja vencer ¿no? parece que se deja vencer o sea hombre yo creo que si fuese con intención de matarlo pues lo perdería luego está el dios de las instrucciones que pasa un gato sí que está inspirado en Anubis por si no lo sabías sí 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 ese personaje tiene su gracia ese me gusta que se enamora ya me gustó en la otra se enamora de ay no me acuerdo de la chica la tía sabe de quién es esa era una amiga de Broly que es básicamente en la anterior película la que lo rescata básicamente esa y el otro que sale ahí que trae la comida esos son dos amigos de Broly vamos en la anterior película en la de Broly se explica su historia y demás me gusta más la de Broly para empezar porque tiene una historia mucho más dramática esta ha sido como más secundaria pero la de Broly tiene mayor trasfondo es más dramática las peleas son brutales en comparación a esta vamos la dejan ridículo literalmente y considero que esta es claramente inferior a la anterior pero no está nada mal me ha gustado bastante me ha gustado más que la resurrección del Freezer y la batalla de los dioses que estas les daría pues unas tres estrellas a esta le daría cuatro y a Broly sin duda cinco esa te la tienes que ver cuando quieras te vienes y la vemos podrías podrías y sabes que te va a encantar que más opciones tenemos cuando uno va a ver una película como Dragon Ball Super va a ver personajes exagerados luchando como exageraciones en eso está cumple el villano ese gigantón el CLDS sí el nuevo celular que a ver pero no me cuento no me cortes mientras cuento espera ese a ver pero esperaba que no fuese simplemente un monstruo que además lanza los mismos rayos que sin Godzilla ¿sabes? sí, sí, de verdad, sí lanza los mismos rayos que sin Godzilla ese el pico lo que ahora ya no es verde ya no le podrán hacer el meme de la lechuga ahora el naranja te podrán hacer el meme de la naranja el hombre mandarina lo van a llamar jajaja 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 y algún personaje más que ves que son así muy poderosos muy exagerados que lo ves y dices madre mía esto es el pego de una paliza a Saitama mmmm es que no sabemos el verdadero poder de Saitama ¿sabes? pero bueno superman estarían equitativos eh le ganan a superman pero vamos le ganan a superman todos todos le ganan a superman no 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 superman ha vencido a seres más grandes y más poderosos que el gigante ese eh no? en los cómics sobre todo hasta dos planetas que personaje de Dragon Ball ha hecho eso? en Dragon Ball se han cargado universos con hacer esto eh como Thanos Thanos también lo hizo no 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 Thanos se cargaba solo a las personas estos se cargaban a los universos enteros si Thanos podía cargarse el universo lo dice en el game triturar este universo hasta su ultimo átomo y crear otro jajaja vale 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 importante bueno ya vamos a ir acabando ¿no? por lo que venga vale importante chavales y ese y ese celacanto y ese anomalokaris y ese ducleosteus y ese ducleosteus ahí de fondo que no te has enterado hasta que te lo he dicho eh pero luego lo he visto y esa y esa manta gigante también que estaba por ahí que chavales madre mía en las anteriores películas salen más animales si? si también son dinosaurios por ahí ¿no? pero mal hechos así es que los estinosaurios de Dragon Ball son inventados si son como son como mezclas de todo mas tipo de dragones ah también son dragón un dragón occidental con alas así claro que llevaba algo en la boca no se que ah si 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 verdad bueno parecía parecía más un dragón mezclado con otra cosa pero bueno pero tenía pinta de dragón tenía alas patas si bueno eso eso y destacar que se oyen sonidos de contenedores de basura porque estamos rodando en el mismo contenedor de Black Phone en el mismo sitio cutre vale bueno las dos transformaciones nuevas la de piccolo mandarina si si así lo vamos a ver dice como deberían llamarlo como deberían llamarlo piccolo garanja dice pues va a ser piccolo mandarina el garanjito pues va a ser piccolo mandarina el garanjito y la nueva transformación de Gohan que es como el ultra instinto pero con los ojos rojos y con el pelo más así erizado que he visto en internet que se llama modo bestia o algo así a lo mejor me equivoco pero no se nos ha dicho mucho de esas transformaciones bueno si a ver sobre la de piccolo no hace falta explicar mucho simplemente su poder liberado y ya está se hace más grande se hace más grande y la de Gohan si que no sabemos prácticamente nada pero bueno y la niña sabe 3 años que va a aportar a partir de ahora exactamente se va a unir a ellos o que? a ver en la saga no canónica que es Dragon Ball GT para empezar hay una saga que es el calco de esta básicamente en la que también los mismos no salen exactamente los mismos personajes pero si que salen los de la patrulla roja sale el viejo este el doctor Gero que vuelve del infierno básicamente y hace otro androide que en otro célula lo hace junto a otro doctor sabes? esta película ha sido como un calco de la saga de Baby pero adaptada a Dragon Ball Super y yo creo que mejor pero bueno y bueno pues la niña que se llama Pan creo que lo mencionan en el nombre de esta peli pero se llama Pan en la serie sale siendo ya bastante más mayor creo que tiene como 10 o 12 años yo he visto alguna imagen tiene bastante más protagonismo yo he visto alguna imagen alguna escena por ahí había otra niña no se si era esta también había una niña mmmm si con camiseta roja puede ser? puede ser si es ella en fin esa serie pues no es canon pero bueno entonces esta película es anterior al universo no canon en teoría si osea que es pequeña no? si claro el otro universo no es canon en fin que por cierto habrán confirmado que van a continuar la serie después de 4 años si 4 años que hace que la finalizaron ya madre mía en fin pues no se nada mas que comentar yo creo que esta todo dicho si ah bueno que no falten a veras el puto gordo el puto gordo y el otro desapareciendo en la Infinity War eh? si 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 y esas referencias ahí joder esas referencias me cago en la puta que bueno que bueno y pues nada pues los personajes estos los androides que bueno no tanto el gordito como eso es lo que podría decir malo de la película eh eso los fans Goku y Vegeta por ejemplo son personajes principales que los fans quieren ver claro y sería raro que no apareciese siendo los protagonistas pero aquí no se justifica en absoluto su presencia en la película podrían no haber salido en la película y no hubiese cambiado absolutamente nada si porque la gente estaría donde están donde están aparte de eso eso ya es fanservice digo en la película en la película en la trama de la película si no hubiese salido no hubiese cambiado literalmente nada pero al menos ya te dicen donde están pero podría haberlo dicho y justo te justifican de por qué no podría haber mencionado por ahí que es que no sé meter una sub trama ahí un poco extraña que si se enfrentan entrenando y tal si puede habla de que quiere fortalecer su mente o algo así dice como Wong pero bueno pero eso es importante para después pero de momento su aparición en la película me parece muy que no es necesaria pero bueno bien es entretenido verlo hablan de que Gohan si quisiera podría ser más poderoso que Goku y Vegeta y esto no es algo que se ha inventado para esta peli esto se llevaba diciendo desde Dragon Ball Z desde los años 90 que mencionaban que Gohan al ser medio Saiyan y medio humano pues tenía una genética más fuerte ¿no? y por hacer un mismo entrenamiento pues llegaba a ser mucho más fuerte a ver eso no tiene lógica es como decirme que un semidios es más poderoso que un dios pues han dado casos de que sí mira Hércules Hércules no es más poderoso que hacer es una mitología no te estoy diciendo Zeus pero si que la mayoría de los dioses eh si que la mayoría de los dioses nivel Ares yo creo que por debajo eh no te sabes que decir pero bueno pues no sé nos queda algo más no ya está verdad está bien ya pues no sé si eh puntuación final que nos falte le voy a dar un 7 vale que para Dragon Ball es decir mucho venga un 7 venga un 7 pues a la otra a la de Broly que vas a dar mucho más a veras te lo aseguro a veras que no venga antes al entrar al cine el tío este me va a decir me ha dicho ah no no me va a gustar es que no se que no se cuantos ha salido del cine dándome la razón el capullo de este eh 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 he salido del cine diciendo que es mucho más disfrutable de lo que pensaba y por las razones por las razones por las razones que he dado es muy diferente a todas las otras películas de Dragon Ball y por eso me ha gustado la de Broly sin duda es mucho mejor vamos es más épica que por cierto le han dado un muy buen protagonismo a Piccolo sinceramente eh no me esperaba para nada que que fuera tan buen protagonista ¿no? o sea eh en todas las sagas de de si en todas las sagas de Dragon Ball siempre se ha mostrado más secundario más de aparecer en pocas escenas más de aparecer solo en las peleas no se ha no ha tenido nunca mucho trasfondo aparte de lo que sucede en la primera serie ¿no? pero coño se lo han currado bien hoy en fin da la mutuación final y acabamos con esto que mañana el cole venga que mañana el cole cabrón vale pues bueno en estrellas tú te quedas como tres y media bueno yo le voy a dar cuatro estrellas eh y le voy a dar pues en nota entre entre siete y ocho más o menos por ahí ¿vale? se queda por debajo de la de Broly pero eh mejor que las dos anteriores a la de Broly sin duda alguna y nada hasta aquí esta review 18 minutitos más largo de lo que parecía y lo que merecía ¿eh? pero bueno bien ha estado bien, ha estado bien ahí sí, ha estado bien, ha estado bien ha estado bien adiós putos gordos fijos chau jajajajajaja jajajajajaja jajajajaja